A esta hora, los nativos ya preparan sus alimentos y preparan los rateros. El frío de la mañana los obliga a acondijarse al calor del fuego de la hoguera. Terminó nuestro recorrido y la nostalgia nos llena el alma en la sola idea de abandonar este pedazo de paraíso que estuvo con nosotros un infinitamente pequeño espacio de tiempo. Queremos conservarlo así, tímido y misterioso, salvaje y apacible, en la promesa silenciosa de un pronto regreso, donde volveremos para recorrer las rutas legendarias de los antiguos y fieles.